Antes no creía que de verdad existiera alguien así como tú Y todavía en el que te encontré Juro que de donde estés, algo de mí te llevarás también A camino que camine si tú no estás en él ¿Cómo puedo ser para que entiendas que me deslumbras Que eres perfecta, que no hay ninguna Si pudiera devolver el tiempo, yo no me haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas sin darme cuenta Le diste cura a la soledad que me mataba Tú me haces lo que me faltaba No sé ni cómo explicar lo que yo siento por ti Eres tan fundamental en mi vida tan crucial Y no puedo imaginar tan solo un día sin ti Tus brazos se movieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono, estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo en tu piel me direcciono Tan solo a verte me apasiono Tú me besas y yo siento como me sacas de la capa que ozono Bebé tus besos son como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje eres Y nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel por más que trata ¿Y cómo puedo ser para que entiendas que me deslumbras? Que eres perfecta, que no hay ninguna Si pudiera devolver el tiempo Yo no la diría porque a ti te tengo Tú me complementas, no tengo dudas Sin darme cuenta que diste cura